¿Qué? ¿Te diste cuenta que cuando sube el precio de la leche todo el mundo se plaga y cuando sube el precio de la cerveza nadie dice nada? Entonces, ¡ay chupanda! Solo y triste me refugio en mi guarida, con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decían, larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro, sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco, y en la bicha sin tu amor yo me quedé Llora, traidor, llora Hoy estoy atontado por el fuego del sol Sin tu amor, sin tu amor, no le encuentro otra salida entre bastón Porque hoy, daría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor ¿Qué pasa? Acá estábado ¡Miau! ¡Miau! ¡Dirección! ¡Miau! ¡Ay Andrea! Vos es que soy mentira ¡Ay Andrea! ¡Sos que es puta que sos! ¡Ay Andrea! Me gusta la fija ¡Ay Andrea! ¡Sos que es puta que sos! Si pintas una cumbia Rebollas tus caderas Si pintas los tragos Prendes el control Si pintas los pibes Rebollas tu cartera Si pintas la guita Nunca dices que no Y te envuelves así Así Con las piernas abiertas Y te envuelves así 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 con la colita para atrás Y te envuelves así Con las manos para arriba Y te envuelves así Así con la colita para atrás Para vos juniors Y todos los lados de la esquina Entonces... ¡Ay que padre! ¡Cumbia nena! Esto es amar Amar Y yo Si quieres Te saco a bailar Si quieres Te doy de tomar Dinero Siéntate en el pelado Siéntate en el pelado Porque estoy enamorado Si quieres Te saco a bailar Si quieres Te doy de tomar Dinero Siéntate en el pelado ¡Cumbia se venda! ¿Por qué bailan las ruperas? ¡Grupera, Prazo, te rescatas! Y la cacerola con nadie entregas Embrosas armas, peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti todo Antifiesta vos sos, tenés nuevo apodo En el barrio te gritan, anti todo En brochera, antifiesta vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas En brochera, antifiesta vos conmigo no bailas Vos decís que sos fiestera y con nadie la entregas ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Ya con la jota vamos a bailar ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Y nada más un toque hay a disfrutar Y nada más un toque hay a disfrutar Una manita ahí, 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 ahí Una mano para acá, la otra para allá Levantando la mano para acá, la otra para allá Levantando la mano para cumbia, la otra para bailar Levantando la mano para acá, la otra para acá, la otra para allá Una manita ahí, 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 ahí ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a tomar? Y nada más un toque hay a disfrutar Y nada más un toque hay a disfrutar Una manita ahí, 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 Levantando las manos a cumbia, la tana es que bailar Una mano para acá, una mano para atrás Levantando las manos a cumbia, la tana es que bailar Levantando las manos a cumbia, la tana es que bailar ¡Qué calor! Entonces, ahora ¡Qué calor que tengo yo, que levante las manos como yo! El que quiera a mí no encartó, el que quiera a mí no encartó Y las manitos ahí, 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 ahí Supermercado, Supermercado Y ahora, suena Rococo ¡Qué calor, qué calor! Oh, 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 qué calor que tengo yo, que levante las manos como yo El que quiera a mí no encartó, el que quiera a mí no encartó Y ahora, suena el rumbo a todos Suena el rumbo a todos Que levante las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a pesar a pasar Que levante las manos y te quiera tomar Que la caja de vino va a pesar a pasar DJ Coyote Supermercado, Supermercado Y ahora, suena el rumbo a todos Suena el rumbo a todos Encontré la solución al problema de la reta Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Me está vino y porquería Y ahora, suena el rumbo a todos Supermercado, Supermercado Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Correo allí Supermercado, Supermercado Encontré la solución al problema de la reta Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Me está vino y porquería Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Música Entonces, ocho pa' la noche Otra vez Otra vez Hoy, hoy me tengo el corazón Partido en mil pedazos Te robaste a mi amor Te marchaste de mi lado Hoy, hoy para poderte recordar Me fumo un alto falso Que me hace flachar Que te tengo en mis brazos Y en esta esquina Solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas Y solo me queda por tomar Aspirinas Aspirinas ¡Vos los pides! ¡Sanqui! ¡Viezo el reloj! Para olvidar a mi amor Me he venido en el patio Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Para olvidar a mi amor Me he venido en el paso Que me hace alucinar Que te tengo en mis brazos Que te tengo en mis brazos ¡Catá! ¡Se te ve la tanga! Entonces, ocho pa' la ¡Otra vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya más gratis! Música Tú bailas de mi mi banda ¡Qué risa que me da! Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel, no lo haces por dinero, solo lo haces por placer. Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga, y dice rápida que sos, vos te sacas tu tanga, vos te sacas la bombachita. Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo, y le das para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y pa' atrás Otra vez ¡Está más gratis! ¡Está más gratis! Tú bailas de mi espalda Qué risa que me da Porque te lleven la tanga Y no puedes esperar Que te lleven de la mano Que te inviten a un hotel No lo haces por dinero Solo lo haces por placer Laura Siempre cuando bailas a ti se te ve la tanga Y digo rápida que sos Vos te sacas tu tanga Vos te sacas la bombachita Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo Y le das para atrás Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás Para adelante y para atrás DJ Coyote DJ Coyote DJ Coyote DJ Coyote DJ Coyote DJC Gracias.